¡Aislada es la reina del carnaval de 1987! ¡Un fuerte con solo a ella! También quisieramos que estuviera en el escenario el dios Momo. El dios Momo representando a Paz. ¡Ojalá y Paz, Puli! ¡Un fuerte con solo a nosotros! ¡Nuestra reina del carnaval de 1987! ¡Un fuerte con solo a ella! ¡Un fuerte con solo a ella! El alcalde de Nerja, Antonio Villaclara, hace entrega de la banda a la reina del carnaval de 1987. ¡Un aplauso! ¡Esto sí que tiene candela! ¡Oye, me negra te lo pico! ¡Que de si no me necesito! ¡Tu candela va a funcionar! ¡Igualmente también el señor alcalde de Nerja, hace entrega de una preciosa rama de flores! ¡Y por supuesto que tiene entrega, se le va a hacer entrega de 25.000 pesetas a cada uno! ¡Ahora sí! ¡Buenas tardes, se le va a hacer entrega de 25.000 pesetas, tanto a Dios Momo como a la reina del carnaval! ¡Invitación para dos personas en discoteca Jimmy y también discoteca Fontana, invitación a cenar para dos personas en el Hotel Mónica y el Hotel Nerja Club! ¡Va a hacer entrega de la banda a la reina del carnaval de 1987, la concejala de Cultura, Maritrini Pascual! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Siento mi secreto y te lo digo, que la clave se omina, se lo llevo en mi corazón! ¡Y el sabor que corre por mis penas, y este ritmo que me limita, que es la magia que tengo yo! ¡Cantela! ¡Cantela! ¡Cantela es la cantela! ¡Dame, mera! ¡Bueno, vamos a hacer un recinto y lo mejor! ¡Cantela es la que me hace, que me pido el dolor! ¡Aquí, bella! ¡Aquí, bella! ¡Porque, que tiempo es la cantela! ¡Cantela, mera! ¡Vamos a hacer un cantela! ¡De la noche a la mañana! ¡Y ya nunca bailará! ¡Aquí, bella! ¡La! ¡No lo lloro! ¡Da! ¡Ya lo lloro! Bueno, pues ha sido el Dios Momo y la Reina del Carnaval que tendremos ocasión de verla durante estos tres días de carnaval todavía, mucho y disfrutar de ella. Gracias por su suerte y que paséis un carnaval de maravilla. ¡Cantando, carnaval! ¡Y vamos a hacerlo con la grita de guerra! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! Por supuesto también yo le daría un porta aplauso para César, que ha metido un trabajo que no vea. César, por favor, tú un momentito. Es el artífice, el creador de estos modelos casi todos los que han salido esta noche aquí. Un porta aplauso para César. ¡Que cada año vaya más! ¡Que cada año disfrutemos más del carnaval que es una fiesta tan increíble! Bueno, dentro de nada vamos a empezar ya con el concurso de Sirigota, de Comparsa y vamos a reírnos de lo lindo. Y vamos a despedir a la reina del carnaval de 1987 y al rey Momo con un gran y un fuerte aplauso. ¡Que el marco! 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 ¡Que el marco